Muchas gracias, compañero en control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Hablamos con el ingeniero Carlos Hernández de la División Metropolitana de Agua del SANA. Ingeniero, se han inaugurado en este momento dos pozos de agua, uno en la nueva capital y otro en la Meri Flake de Flores. ¿Ya están listos para la distribución de agua para los habitantes de ese sector o falta algún otro proceso? Falta, es que lo que se hizo fue hacer la última prueba, la definitiva, para ya probar los equipos, la cantidad de agua, el capital de agua ahí. Ya se puede usar, ya la gente puede tener agua, pero ahí, en la área cercana, falta terminar. Por ejemplo, en la nueva capital se están construyendo ya un tanque de parte de Idecoas, van a hacer la red. En estos proyectos son por el alcalde municipal el que está moviendo estos proyectos, con la ayuda de las comunidades y de SANA, que SANA tiene la perforadora, y ahí entre todos hemos estado haciendo estos proyectos. Ahora ha entrado Idecoas a ayudarles a poner tubería en las calles. Falta de esa parte, pero agua ya tiene, por lo menos ahí en las cercanías de cada proyecto. Estos son dos los que ya se le puso el equipo y la electricidad, que casi está bien avanzado eso, todo. Es Merifleit y Nueva Capital, pero sí hay otros pozos allá en la aldea de La Flores, al día de Blancho. Alto de Laguna. Alto de Laguna, la alcaldía municipal ayuda bastante, pero ahí tiene otros componentes. Ahorita estamos perforando uno en Colina de Santa Rosa, ahí por las aldeas de Santa Rosa. Y seguimos, porque tenemos una lista como de 10 comunidades que nos han pedido, más algunos puntos para reforzar el sistema que actualmente tiene SANA. Aquí por los laureles vamos a perforar uno y en Miraflores otro. Al final, ¿habrá un costo por parril de agua para cada uno de los consumidores? Sí, en estos dos casos, por ejemplo, en Miraflores y Nueva Capital, es la Junta de Agua quien va a manejar el pozo. Ellos tienen que revisar sus costos de electricidad, de operación, de mantenimiento, personal de mantenimiento ahí, administración, etcétera, y determinar un costo por metro cúbico. Podría oscilar entre 15 y 25 lempiras en metro cúbico. Sí, ahora, en este momento no hay distribución casa a casa. ¿No han autorizado utilizar tanques externas? No, en este momento no hay. Se va a instalar la red de distribución de los tanques. Ahora, ellos, como suposo, ahí alrededor pueden utilizar varias formas para distribuir más en otras casas más lejanas. Pueden transportarlas en pequeños recipientes, en paelitas, si quieren, etcétera, pero van a poder darle uso al agua ya. Bien, muchas gracias. Ingeniero Carlos Hernández, de la División Metropolitana de Agua. Me acompaña también Don Julio César Sandoval, de la cooperativa, de la Asociación Administradora de Juntas de Agua y Saneamiento, de Francisco Morazana. ¿Podemos hablar cómo han llegado estos procesos, Don Julio, y realmente cuántos son los pobladores beneficiados? Sí, yo pienso que gracias al SANA, al señor alcalde, gracias a Dios han puesto los ojos en estas comunidades necesitadas de agua en las partes más altas. Y uno de los objetivos de la asociación fue encaminar la perforación de pozos. La verdad es que esto va a venir a ayudar a varias comunidades, como Ser Nueva Capital, un aproximado de 450 abonados, una población de 18 mil personas. También en la Mere de Flores, que tenemos 1.200 abonados y como 5 mil personas que viven en esas comunidades. Estos temas son muy importantes porque la idea de la asociación con el señor alcalde, con el SANA, es tratar de ir resolviendo poco a poco el problema del agua aquí en la capital. ¿Podemos decir que esas comunidades con estos pozos solventan el agua por lo menos en unos 10, 12 años? Creo que sí. La fe en Dios siempre tenemos que tenerla, que estos pozos llegan a su vida útil. Tenemos que estar bien preparados. Por eso la asociación está bien abierta de que no solo es hacer los pozos, es seguir construyendo represas que vengan en realidad a resolver el problema del tema de agua aquí en la capital. Muchas gracias, don Julio César. Que es de los hombres que ha estado en la proyección, en la proyección de estos pozos, en estas zonas altas de la capital de la República. Y agradecemos también al ingeniero Carlos Hernández, jefe de la División Metropolitana de Agua de El SANA. Compañeros, junto a José Oseguera, retorno con ustedes. Compañeros, junto a José Oseguera, retorno con ustedes.